de Susana Humán Esmagán, que es subdirectora adjunta de la Subdirección General de Planificación de Políticas Agrarias, para que trabajo yo también, y nos va a contar acerca del plan de metas, del plan financiero, el seguimiento y la evaluación del plan estratégico de la PAC y, por último, la Red Nacional de la PAC. Ya veo que estás conectada y te vemos. Sí, hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi documento a ver si va todo bien. Vale, no te preocupes que si no lo puedo compartir. Mira, sí, se está cargando. Vale, perfecto. Gracias, cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, buenos días, como decía a todos. Muchas gracias por contar conmigo para este curso. Soy consciente de que soy la única ponente. Es viernes, llevamos ya tres días de curso y, bueno, vamos a tratar de hacer esto lo más liviano posible. Bueno, como ha comentado Raquel, pues estoy en la Subdirección de Planificación de Políticas Agrarias, al igual que ella, y esta Subdirección, pues es la que va a ejercer funciones de autoridad de gestión del PPAC. Realmente la autoridad de gestión es toda la Secretaría General, pero las funciones se van a coordinar y a ejercer más directamente desde aquí. Y por eso, pues, vamos a hacer esta presentación que tiene un carácter más bien horizontal, ya, vamos, no es tan agronómico, tan sectorial, sino que es más bien conceptual acerca de este nuevo modelo de aplicación, en qué se va a concretar y cuáles son sus principales elementos. Bueno, a lo largo de la reforma, de la negociación, de todo el proceso de negociación de la reforma, pues hemos escuchado cuáles eran las características de la nueva PAC de forma muy frecuente, pues como, por ejemplo, su mayor ambición ambiental o una orientación más equitativa, más enfocada hacia pequeñas y medianas empresas y explotaciones agrarias familiares. Bien, otra de las características que también se ha repetido bastante es que esta nueva PAC va a ser una PAC más orientada hacia el rendimiento y la obtención de unos resultados tangibles y menos orientada al cumplimiento de unas normas, como ha ocurrido en periodos anteriores, en los que sobre todo se ponía mucho el foco, pues, en auditorías que iban orientadas hacia ver que, bueno, pues que los beneficiarios finales cumplían todos los requisitos, cumplían toda la normativa, pero se tenía menos en cuenta si a través de esos requisitos, a través de esa normativa, el resultado final que estaba llegando al sector o al medio rural era el adecuado. Y entonces esta es la característica a la cual nos vamos a dedicar ahora a comentar. El nuevo modelo de aplicación, bueno, pues comienza, ya lo ha comentado también Paula, la ponente anterior, con una planificación estratégica, que efectivamente era un ejercicio con el segundo pilar, ya estáis más habituados, porque en periodos anteriores ya se ha funcionado así, pero que es nuevo a partir de ahora, a partir de, perdón, en el primer pilar, a partir de este periodo, es, bueno, pues es una nueva situación. Bueno, básicamente, pues la Unión Europea establece unos objetivos y unas normas comunes y permite que luego, a partir de ahí, el Estado miembro, a través de su plan estratégico, pues ya concrete y siempre respetando estas normas comunes, a través de qué tipo de intervenciones y cómo va a gestionar su presupuesto, su dotación presupuestaria, para alcanzar estos objetivos comunes. Entonces, bueno, el proceso de planificación, pues lo veréis aquí representado, comienza con el análisis DAFO, la identificación de necesidades y su priorización, el diseño de las intervenciones, que tiene una cierta flexibilidad, como digo, pero que también tiene que respetar un marco común y, finalmente, a través de este seguimiento y evaluación de resultados, también este es un proceso iterativo que puede, que está, o sea, el plan estratégico no va a ser una foto fija a lo largo de todo el periodo, sino que va a sufrir modificaciones, es previsible, para, en función de los resultados, ver si es necesario hacer alguna adaptación o incluso como consecuencia de nuevas necesidades que puedan ir surgiendo o, bueno, de la situación que va, cómo va evolucionando. Bien, ahora se trata de ver, bueno, pues este resultado de la PAC, estos resultados que estamos obteniendo, cómo los vamos a medir, bueno, pues de una manera que sea objetiva y que nos dé una idea de, bueno, si estamos avanzando o no correctamente hacia los objetivos que nos habíamos marcado cuando hicimos la planificación. Entonces, este resultado y estos avances de la PAC se van a medir, básicamente, a partir del marco de rendimiento, el marco de rendimiento que está definido en el reglamento de los planes estratégicos y que consta de una serie de elementos que los vemos aquí a continuación. Tiene un conjunto de indicadores comunes, que hay distintos tipos de indicadores y a continuación vamos a ver cada uno de ellos, vamos a repasar sus principales características. También hay un cuadro, un plan de hitos y metas, los hitos se definen año a año a lo largo del periodo y la meta sería el objetivo final, al final del periodo, y estos objetivos, o sea, perdón, estos hitos y metas se definen para cada uno de los indicadores de resultado. También, obviamente, como el volumen de información es muy elevado, pues, la gestión de toda esta información y la transmisión de datos requiere de unos sistemas informáticos bastante desarrollados. También el marco de rendimiento se basa en la presentación periódica de unos informes de rendimiento, en concreto el informe anual de rendimiento, que veremos un poco más adelante en qué consiste, y también de unas actividades de seguimiento periódico y de evaluación. Y también veremos un poco más en detalle en qué consisten estas actividades de evaluación que se llevan a cabo antes, durante y después de la planificación y de la ejecución del plan. Bueno, para empezar ya en materia, pues, vamos a comenzar describiendo cada uno de, bueno, el sistema de indicadores y cada uno de los tipos de indicadores. ¿Cuál es el objetivo, el objetivo principal de este sistema común de indicadores? Pues, por una parte, como decíamos, reflejar de la manera, pues, más exacta, más objetiva posible, en qué medida la ejecución del plan está contribuyendo para alcanzar los objetivos previstos. Por otra parte, al ser un sistema común para todos los Estados miembros de la Unión Europea, pues, permite tanto la comparativa entre los Estados miembros, como la agregación a nivel de la Unión Europea. Estos indicadores, pues, hay un sistema, una metodología común en cuanto a su cálculo y su estimación, que está disponible en la página web de la Comisión Europea, y, bueno, pues, refleja de una forma muy detallada las fuentes de información y la metodología, y, en fin, cómo se deben estimar estos indicadores. Las tablas de indicadores están en el anexo 1 del reglamento de los planes estratégicos, y estos serían los tres principales tipos de indicadores, y a continuación, pues, vamos a ir comentando cada uno de ellos. Vamos a empezar por los indicadores de contexto y de impacto. Estos indicadores nos dan una descripción general de la situación en la zona de actuación del plan estratégico, y esta descripción de la situación puede ser en el momento de partida, y entonces son los indicadores de contexto, o durante la ejecución, o incluso al finalizar la ejecución, que serían los indicadores de impacto. Se trata de 29 indicadores, y hay que decir que la mayor parte de estos indicadores ya se recogen por el sistema estadístico de la Unión Europea a través de distintas fuentes, como, por ejemplo, Eurostat, la Cucina de Estadísticas de la Unión Europea, el Centro Común de Investigación, el JRC, por sus siglas en inglés, la Agencia Europea de Medio Ambiente, etcétera. Y, además, estos indicadores también se utilizan para otros actos legislativos en el marco de otras políticas de la Unión Europea y en el marco de la Agenda 2030, también para medir los objetivos de desarrollo sostenible. La frecuencia de recogida de datos no es siempre anual, hay veces que puede ser cada dos o tres años. Y un ejemplo de este indicador, pues es, por ejemplo, el indicador de impacto 24, que se corresponde con el indicador de contexto 6, que es la evolución de la tasa de empleo en las zonas rurales, incluyendo un desglose por género. Y este indicador, pues en el marco de la encuesta de población activa que lleva a cabo UROSTAT, pues ya se, vamos, frecuentemente, pues se elabora este dato. A continuación, me voy a referir a los indicadores de output o de realización. Estos indicadores sirven para dar una idea de la realización que, bueno, en la fase de planificación, la realización que se pretende conseguir o a lo largo de la ejecución del plan, cuando se recopile en estos datos, la ejecución realmente alcanzada en cada una de las intervenciones subvencionables. Hay 37 indicadores de este tipo y cada intervención, ya sea de tipo pagos directos o para el desarrollo rural o intervención sectorial, únicamente puede estar asociada a un indicador de este tipo, de realización o de output. Un ejemplo, por ejemplo, es el indicador número 8, que mide el número de unidades en hectáreas o cabezas de ganado que se benefician de corregímenes. Por ejemplo, pues eso, da una idea de estas medidas de corregímenes, pues qué grado de realización tienen ya sea en hectáreas o, si fuera el caso, en unidades de ganado. El valor que se prevé alcanzar de estos indicadores se planifica en el cuadro financiero que figura en la descripción de cada una de las intervenciones, generalmente en la parte final, figura un cuadro financiero en el cual se indica el número de realizaciones que se pretende alcanzar, que además, junto con el importe unitario planificado, que el importe unitario es el pago por unidad, en este caso, por ejemplo, pago por hectárea, que se ha planificado, entonces nos daría la asignación financiera indicativa, es decir, el presupuesto dedicado para esa intervención en función, como digo, del importe unitario y de las unidades que se prevé realizar. Esta asignación financiera, como dice su nombre, pues es indicativa y dentro de cierto margen, pues evidentemente, en la fase de ejecución, puede no coincidir al 100% la asignación indicativa prevista con la realizada finalmente, pero dentro de un cierto margen, bueno, pues puede haber una cierta, un cierto margen de tolerancia en la variación. Los datos que realmente se alcancen a lo largo de todo el periodo se notificarán por los Estados miembros en sus declaraciones de gastos y también en el informe anual. Y, bueno, como decía, pues un posible, un ejemplo que da idea de este tipo de indicador, pues sería el número 8, acerca del grado de realización en el caso de los ecorrecimientos. Bien, a continuación, vamos a ver los indicadores de resultado. Estos indicadores se utilizan para evaluar el progreso del plan hacia sus objetivos, hacia los objetivos específicos y el objetivo transversal que se han previsto. Son un total de 44 indicadores y el valor que se prevé que alcancen para cada uno de los años y el objetivo final figuran en el plan estratégico y es lo que conocemos como la tabla de hitos y metas que a continuación vamos a explicar un poco más en profundidad. Los datos correspondientes al valor que se ha alcanzado realmente año a año se indicarán en el informe anual de rendimiento y cada intervención puede estar vinculada a uno o a varios indicadores de rendimiento y la condición es que la intervención contribuya de una forma directa y significativa a ese indicador de resultado y a lo que mide ese indicador. Existen una serie de indicadores de resultado que es obligatorio que formen parte del ejercicio de examen del rendimiento. Un poco más adelante también hablaremos más detenidamente de en qué consiste este examen del rendimiento y como digo si el Estado miembro los utiliza si el Estado miembro utiliza estos indicadores es obligatorio estudiarlos y dar cuenta de ellos en el examen del rendimiento e incluso cotejar entre el valor planificado y el valor ejecutado si hay alguna diferencia y justificarla y analizarla y ya veremos en función del grado de diferencia que consecuencias finales puede tener. Un ejemplo de este tipo de indicadores pues es por ejemplo el indicador de rendimiento número 15 que es la energía renovable procedente de agricultura y silvicultura y de otras fuentes renovables y lo que me diría son las inversiones subvencionadas para capacidad de producción de energía renovable incluida la basada en la biomasa los megavatios generados y bueno el hecho de haber puesto este indicador quizá un poco bueno pues no es algo tan frecuente a lo que estamos habituados a medir un indicador de la PAC en megavatios es también para que para dar una idea y para que os hagáis una idea pues bueno de la gran cantidad de indicadores que hay de la gran cantidad de ámbitos y de aspectos de rendimiento de la PAC que miden y también un poco pues de la complejidad y la dificultad que tiene a veces pues su estimación y su cálculo aquí he incluido para que se comprenda mejor todo esto pues un ejemplo sobre la estrategia de relevo generacional y en el marco de esta estrategia qué tipo de indicadores de los cuatro tipos que hemos visto pues estarían relacionados por ejemplo como indicador de contexto en primer lugar pues se mediría a través del indicador número 16 que mide el número de nuevos jefes de explotaciones agrícolas y nuevos jefes de explotaciones agrícolas jóvenes en particular y esto nos daría idea de cuál es el punto de partida a continuación hay tres intervenciones dentro del plan estratégico que bueno orientadas a obtener resultados en el marco de esta estrategia de relevo como sería por ejemplo en el primer pilar el pago complementario a jóvenes agricultores cuya realización se mediría a partir del número de hectáreas que reciben ese pago en el marco del segundo pilar la intervención para el desarrollo rural de establecimiento de personas jóvenes agricultores pues se mediría a partir del número de jóvenes que reciben esas ayudas al establecimiento y además también en el marco del desarrollo rural hay una intervención de cooperación para la sucesión de explotaciones que también contribuye a esta estrategia y se mediría a partir del indicador de Urquid número 30 que es el número de operaciones o de unidades que se han subvencionado sería el número de proyectos subvencionados entonces este ejemplo muestra por ejemplo como a nivel de indicadores de Urquid tenemos tres unidades de medida distinta como serían hectáreas o jóvenes o operaciones y sin embargo el indicador de rendimiento que mediría el relevo generacional el número de jóvenes agricultores que se han beneficiado en general de ayudas de la PAC para la puesta en marcha de explotaciones agrícolas se mediría como vemos pues el número de personas jóvenes entonces a partir de las tres intervenciones que contribuyen habría que llegar a ese número de jóvenes y por supuesto evitando el doble conteo es decir si alguna persona tiene distinta se puede acoger a los tres tipos de ayudas o a dos de ellas no habría que tenerle en cuenta una única de este indicador está marcado con un ER un superíndice que indica que es un indicador obligatorio para el examen de rendimiento y por último el indicador número 23 que mide la atracción de jóvenes agricultores y cómo ha evolucionado el número de nuevos jefes de explotación y dentro de ellos de nuevos jefes de explotación jóvenes con datos además desglosado por género pues este indicador nos mediría el impacto digamos que ha tenido estas intervenciones y el plan en este ámbito del relevo generacional bien como comentaba antes en el plan estratégico está incluido una tabla de hitos y metas que lo que indica lo que mide es la previsión que hay del valor que se prevé que alcance cada uno de los indicadores de resultado que el estado miembro ha tenido en cuenta pues cómo van cómo se estima que van a ir evolucionando a lo largo de todo el periodo y además esto año a año es lo que llamamos los hitos pero además al final del periodo bueno al final del periodo o ahora explicaré el pico que se puede alcanzar en el periodo es lo que se conoce como la meta y está aquí marcado como el bueno pues el objetivo el valor del objetivo general o final vale entonces indicadores de rendimiento hay de dos tipos hay indicadores que son anuales y hay otros que cada año tienen un valor determinado y pueden ir siguiendo pues una tendencia creciente luego de crecer y hay otros que son acumulativos entonces año a año los valores se van acumulando en el caso de indicadores anuales la meta es el máximo de todo el periodo y en el caso de indicadores acumulativos la meta sería lo que se alcanza al final del periodo además en este cuadro es importante tener en cuenta que el periodo que vemos aquí indicado que marca desde 2023 hasta 2029 está expresado en ejercicio financiero como sabéis o si no sabéis os recuerdo que el ejercicio financiero va del 16 de octubre del año anterior hasta el 15 de octubre del año que se considera el ejercicio financiero entonces por ejemplo en el caso de los pagos directos el ejercicio financiero 2024 se corresponde con el año de solicitud que llamaríamos el 2023 entonces el periodo que se planifica en el caso de los pagos directos va desde el 24 en este caso desde el ejercicio financiero a 24 y abarcaría hasta el hasta el 28 que son los ejercicios financieros durante el cual los pagos directos van a estar contribuyendo a estos hitos y metas sin embargo en el caso de las intervenciones sectoriales el periodo que se considera va desde el ejercicio financiero 23 hasta el 27 porque es el periodo dentro del marco financiero plurianual en el cual bueno pues están establecidas las dotaciones que van ahí para este tipo de intervenciones y en el caso del desarrollo rural el periodo que se considera es todo el conjunto porque pueden comenzar las intervenciones a partir del año el ejercicio financiero 2023 y alargarse hasta 2029 por la regla N más 2 que les aplica entonces esto pues también añade un punto de complejidad más a la estimación porque hay ejercicios en los cuales la estimación de claro hay intervenciones de puede puede haber indicadores perdón a los cuales contribuyan distintos tipos de intervenciones como en el ejemplo que veíamos antes de los jóvenes pues había contribuciones de desarrollo rural y contribuciones de pagos directos al tener distintos periodos que hay que considerar en el cálculo pues hay veces que solo se tiene en cuenta uno o se tienen en cuenta los dos en fin que como como veis pues el cálculo de la planificación de los hitos y metas pues es un ejercicio complejo y al haber incorporado además todo el primer pilar las intervenciones sectoriales y las intervenciones de pagos directos pues añade un punto más de complejidad al ejercicio que ya de por sí venía siendo complejo como nuestros compañeros de segundo pilar de desarrollo rural conocen perfectamente bien el plan de hitos y metas en el caso del plan estratégico de España pues bueno consta de 43 indicadores hay un indicador que no se ha no se ha utilizado en el plan esto no quiere decir que no haya actuaciones que contribuyan a ese a esos objetivos sino que como también ha comentado anteriormente Maite hay veces que hay instrumentos nacionales ya sean planes o programas nacionales o a través del marco regulatorio nacional que contribuyen a los objetivos del PEPAD pero que obviamente no forman parte de las intervenciones del PEPAD os comentaba antes bueno veis aquí una pequeña estadística de bueno que hay indicadores con contribuciones de los dos pilares 19 en concreto y luego hay 18 solamente con contribuciones PEPAD y 6 solamente con contribuciones PEPAD os comentaba un poco por encima pues las dificultades que hay para la estimación de para el cálculo digamos de estos sitios y metas y como veis pues aquí hay una serie de bueno de condicionantes ¿no? por ejemplo el tener que evitar el doble conteo las diferencias en el periodo de programación entre los distintos tipos de intervenciones que acabamos de comentar también en algunos casos la falta de experiencia previa o un histórico de datos en las nuevas intervenciones por ejemplo pues obviamente para el cálculo de la planificación del indicador de resultado muchas veces pues tiramos de la experiencia previa en intervenciones de tipo similar también un factor es el presupuesto que se dedica a ese tipo de a esa intervención obviamente es de esperar que el resultado sea superior si el presupuesto es mayor también bueno en el caso de España el hecho de ser un estado regionalizado en el cual pues también las comunidades autónomas intervienen sobre todo en la planificación de todo el segundo pilar y establecen además sus propios hitos y metas en las intervenciones que diseñan más directamente y en algunos casos es un caso muy particular por ejemplo en el marco del líder pues es preciso disponer antes de las estrategias de aprobación de las estrategias de acción local antes de poder planificar bueno en cuanto al plan financiero bueno el plan financiero es digamos el presupuesto de toda la dotación presupuestaria de la que consta el plan estratégico nos sirve por un lado para establecer la asignación financiera planificada para cada uno de los tipos de intervenciones es un resumen de todo el presupuesto asignado a las distintas intervenciones y por otro lado pues también sirve para controlar los requisitos mínimos de gasto que bueno supongo que también a lo largo del curso se han hablado de ellos pues me estoy refiriendo por ejemplo a la necesidad de reservar al menos durante todo el periodo un 5% para líder o el 35% de FEADER dedicado a objetivos medioambientales y climáticos o respetar un 3% para jóvenes según viene recogido en el anexo 12 del reglamento o también el 25% de reserva de presupuesto de los pagos directos para los ecoregímenes y la posibilidad de computar parte del exceso del porcentaje dedicado a gasto ambiental en FEADER y computarlo como ecoregímenes como es en el caso es una opción y es una opción que España pues ha utilizado entonces este bueno para ilustrarlo un poco pues he puesto esta imagen la verdad es que el cuadro financiero bueno está disponible dentro del PEPAD que está está publicado en la web del mapa y bueno pues en unas tablas si habéis consultado pues lo habréis comprobado bastante complejas bueno el informe continuando con el marco de rendimiento retomando este tema y también pues lo que habíamos comentado acerca de el estado miembro tiene que rendir cuentas digamos e informar a la comisión cada año pues de cómo se ha ejecutado cómo se está ejecutando el plan y el informe se hará fundamentalmente tanto bueno a partir de la rendición de cuentas que es un ejercicio más bien de tipo contable pero también a partir del informe anual de rendimiento que es este informe contendrá información relevante acerca de la ejecución del plan tanto de tipo cuantitativo como de tipo cualitativo en cuanto a la información de tipo cuantitativo pues sobre todo las realizaciones es decir los output alcanzados que finalmente se han conseguido en cada una de las intervenciones el gasto declarado el gasto total declarado y el importe unitario realizado como comentaba antes el importe unitario que ahora mismo figura en el plan es el previsto o planificado pero finalmente en función de la asignación financiera y en función de las realizaciones finales pues podría variar entonces a partir de este de este informe anual pues se determinará el valor final ejecutado también en el caso de los indicadores de resultado pues se calculará el valor real el valor real alcanzado y en cuanto a la información cualitativa que contiene el informe anual pues por un lado está una síntesis acerca del estado de ejecución del plan y algo que es muy importante que es en el caso de que haya alguna desviación del valor de los hitos que habíamos planificado año a año habrá que dar explicaciones explicar los motivos y también describir qué medidas se han tomado o se pretende tomar para bueno pues para resolver estas discrepancias entre lo planificado y lo ejecutado además en un ejercicio de transparencia pues estos informes anuales y un resumen de su contenido se pondrán a disposición del público bien el ejercicio de revisión bienal del rendimiento bueno pues sobre la base de la información contenida que acabábamos de describir en el informe anual de rendimiento la comisión pues hará un análisis de toda esta información y llevará a cabo pues un examen y este examen pues medirá el progreso del plan estratégico hacia hitos y metas planificados y en el caso de que se ponga de manifiesto una deficiencia importante entre lo planificado y lo realizado pues se requerirá que se apliquen medidas correctoras que se considera una deficiencia importante pues bueno está definido en el propio reglamento y para el ejercicio 2024 es cuando se supere un 35% cuando haya un 35% de diferencia y en el caso del ejercicio 2026 pues un 25% se supone que ya ha habido o se ha pasado una etapa inicial de aprendizaje por eso el primer margen el grado de margen de tolerancia es un poco superior porque bueno pues como decíamos antes también se trata de un ejercicio muy nuevo sobre todo en la parte de primer pilar y puede en muchos casos puede que esta diferencia pues se deba a un bueno pues a alguna en la metodología de cálculo de la metodología de la planificación pues que quizá pues se hubo algún factor que no se tuvo en cuenta en caso de que haya estas divergencias pues bueno cómo actuar en primer lugar hay que bueno habrá que justificar a que se deben encontrar las causas de esa desviación y en el caso bueno si procede pues habrá que elaborar un plan de acción que incluya las medidas correctoras y también la fecha el plazo estimado para la puesta en marcha de esas medidas correctoras y en caso de que o no se presente este plan o no se aplique o sea manifiestamente insuficiente o no tenga en cuenta las observaciones o los comentarios que puede hacer la comisión al plan se puede llegar a una situación un poco límite que sería que la Unión Europea suspenda los pagos hasta que no se reconduzca toda esta situación en el año 2025 no se aplicará esta suspensión de pagos directamente sino que se esperará al informe anual de 2026 al examen del rendimiento correspondiente a ese ejercicio y si procede pues se aplicaría esta suspensión bien las actividades de evaluación que también forma parte de este marco de rendimiento como decía al inicio pues pueden ser tanto durante la fase de planificación en la ejecución y después de la ejecución en la fase de planificación se ha llevado a cabo la evaluación exante y también la evaluación ambiental estratégica que mide los efectos del plan sobre el medio ambiente además en la fase de ejecución hay que elaborar un plan de evaluación para aplicar a lo largo de todo el periodo para evaluar la eficacia eficiencia pertinencia coherencia y valor añadido de la Unión Europea de los planes estratégicos en relación con su contribución a los objetivos de la paz posteriormente además hay que llevar a cabo una evaluación ex post estos tipos de evaluaciones que he comentado hasta ahora los lleva a cabo el Estado miembro y además la Comisión Europea como ya ha hecho en los periodos anteriores pues también lleva a cabo una serie de evaluaciones que además podrán incluir también medidas de la Organización Común de Mercados Agrarios y también llevar a cabo una evaluación intermedia y una evaluación ex post el Comité de Seguimiento del PPAC es un órgano que bueno pues participa directamente en el seguimiento de la ejecución y de la aplicación del plan hasta ahora estamos más habituados a comités de seguimiento en el marco de los PDR de los programas de desarrollo rural a partir de ahora habrá un comité de seguimiento de todo el plan estratégico y además comités a nivel regional también para supervisar y evaluar los elementos regionales que forman parte del plan estratégico y también facilitar información y colaborar con el comité de seguimiento del plan este comité las funciones fundamentales pues es examinar todo lo que tenga que ver con el progreso y la ejecución del plan estratégico y además hay una serie de temas sobre los cuales tiene que emitir un dictamen estos temas pues por ejemplo es para los criterios de selección de operaciones en el caso de las intervenciones de desarrollo rural también sobre el plan de evaluación sobre el informe anual de rendimiento también se someterá el dictamen de este comité y en el caso de que se presenten solicitudes a la comisión para modificar el plan estratégico también tendrán que dictaminar este comité de seguimiento acerca de esas propuestas de modificación el comité de seguimiento pues básicamente su composición es similar a lo que estamos habituados en el caso de los PDRs pero obviamente al abrirse al incorporar el primer pilar pues quizá haya unos agentes más específicos de este pilar que también haya que incorporar y bueno pues reúnen a administraciones a nivel nacional autonómico y local y también a representantes de la sociedad civil organizaciones con objeto sea la defensa del medio ambiente por ejemplo o la igualdad de género la no discriminación la inclusión social etcétera y por supuesto los interlocutores económicos y sociales y muy en particular los representantes del sector agrario y además la comisión europea también puede participar aunque a título consultivo bueno para para terminar me voy a referir a la red nacional bueno a las redes nacionales de la PAC y a la red europea al igual que como ocurría con el comité de seguimiento pues también en el caso de las redes es un es un el trabajo en red es algo a lo que en el segundo pilar pues ya estaban más más habituados y el referente bueno el referente el punto de partida en nuestro caso es la red rural nacional que ha venido funcionando en el periodo anterior y sobre la base de toda esa experiencia y bueno esa estructura continuará en el siguiente periodo la red nacional de la PAC a nivel europeo pues un poco pasa de forma similar a anteriormente había una red enmarcada en desarrollo rural y a partir de ahora pues se enmarcará en toda la PAC está previsto que el lanzamiento de la red europea de la PAC tenga lugar pues la próxima semana si no me equivoco en torno al 4 o 5 de octubre bueno su finalidad pues es la poner en común o contactar a los todos los interesados o todas aquellas personas que tienen que ver con la PAC con el plan y con el plan estratégico en particular y bueno también dar a conocer hacer un ejercicio de discusión de la PAC de información al público fomentar bueno el contacto entre los distintos interesados la participación la innovación bueno ahí tenéis enumerados más concreto cuáles son todos sus objetivos también contribuir a mejorar la ejecución del plan y por último pues ya a modo de conclusión para el próximo periodo pues los retos que se presentan pues como he comentado en varias ocasiones este nuevo modelo de aplicación es algo nuevo para bueno es un sistema quizá tiene muchos elementos comunes con lo que se venía aplicando hasta ahora en el marco del desarrollo rural pero por ejemplo todo el examen del rendimiento y sus consecuencias que puede tener todo esto pues en la etapa anterior pues no se llegaba digamos a este nivel es algo nuevo también pues como también me he referido la integración del primer pilar de la PAC en esta dinámica de planificación y de evaluación a la cual pues está menos habituado y todo ello da lugar a que sea necesario la adaptación y la capacitación la formación de nuevos agentes que tomen parte en esta dinámica entre los cuales me incluyo porque hasta ahora pues yo la verdad era bastante desconocedora de todo este sistema de planificación y de trabajo con objetivos indicadores matrizazo y todo esto que muchos de mis compañeros sí que conocían bastante mejor y por último pues también en nuestro caso algo un poco específico de nuestro país al ser un estado regionalizado pues tenemos que combinar y coordinar muy bien las actuaciones a nivel regional y a nivel nacional y en particular en este ámbito de la planificación como lo hemos hecho en la elaboración del plan pero también a través de toda la ejecución y el seguimiento y la evaluación del plan y por mi parte esto es todo muchas gracias por vuestra atención no sé si hay alguna pregunta o comentario Raquel muchas gracias Susana